Era sé que una vez en un lugar muy lejano, muy cerquita del mar, había un pueblo admirado, en consonancia total con su vecino de al lado, pero llegó coalición y todo esto se fue acabando, convirtiendo nuestro pueblo en una ciudad para los ancianos que no cuidan de sus calles, su imagen la alto, tampoco de sus casas, su calle y asfalto, luego la cagan cambiando el casino, ni siquiera han comenzado el puerto deportivo, espera que sigo. ¡Ah! Ciudad deportiva olvidada, la parada de la guagua sigue abandonada, la caseta de martianes vallados cagada, no hay auditorio ni evento, este puerto es del norte, ahora mismo solo un sufrimiento, esto está muerto. ¡Ah! Ya estoy cansado de tanto contar, y repetirte siempre el mismo cuento, no tengo nada para impresionar, sobre todo si eres del puerto. Pasan los años y vuelvo a contar, que nuestro puerto sigue estando muerto, que igualición quiere privatizar, y lo pague nuestro pueblo. Pa' que le vuelva a cantar, si aquí nadie cambiará, lo que opinen le da igual, lo importante es mamar, este cuento seguirá, hasta que no pueda más. Cuando muera la ciudad, es cuando se marchará, y luego el PSOE va gritando, que las elecciones le ganó, un cartón de leche y dos garbanzos, con tal de no admitir ningún error. Y el ver en silencio va mamando, de este cuento yo soy el bufón, porque nunca tienen dos cojones, sus siglas son partido perdedor. ¡Suscríbete al canal! El famoso cuento que nos habla de Brinca Sofía, del fabuloso puerto en Granadilla, trenes y tranvías. El cuento de los grandes historios, ejemplo es el auditorio, los coches oficiales sueldo, un gran monopolio. El cuento habla de hospitales, colegios privados, que ellos y su familia gozan con lo que pagamos. Un cuento lleno de mamones, de vividores y ladrones, donde se comen las perdices, lo que se tocan los cojones. Parece que el cuento no va a acabar, es tan triste no ver el final. Nunca hay dinero para sanidad, no le importa el fracaso escolar, cuántas mentiras vamos soportando y sigue dando igual. Igual es demasiado tarde, tus hijos seguro lo van a pagar. Hoy te invitamos a decir, basta ya, es tu vida la que callarán. Y que esa gente se ponga a curar, ni se deje de tanto mamar. Eres el dueño de tu propio cuento, no te dejes engañar. Defiende el interés de un pueblo, y nunca te brinda lucha hasta el final. Ah, hasta el final. A Juan Carlos Manero le queremos contar, un cuento muy bonito que le puede gustar, de nuestro pueblo. Él hace que se era una triste ciudad, dejan sin subvenciones al deporte y andar, con dos cojones y por decreto se joden y andar. Y los clubes supieron, no pudieron flotar, mientras los gobernantes no les daba igual, cobrando un sueldo. Perrita, perrita. Entre esto del paro y el fracaso escolar, en la calle los niños se dejaron llevar, por los pobritos, luego la droga y luego a robar. Conoce bien al culpable, y ese es el concejal, te quedan años por delante. Cambia o si no, mándate a mudar. Pero tengo otro cuento que les quiero contar, se trata del turismo que nos quieren quitar, lo del gobierno. El mensaje y arreglado nos hizo de rogar, mientras tanto el Tauro cansado de esperar, abren terraza, también los T.S. abren al mar. En menos de diez años pudieron acabar, túnel de 3 de mayo, victorio bestial, la plaza faña. Los alcaldes del norte no se quieren mojar, porque no hay dos cojones, los primeros cobran, y que se jodan, y que revienten, pues viven genial. En la San Juan, que el proyecto, que para el norte vaya bien como siempre, todos ineptos, vuelven a dar, por culo otra vez, otra vez. La vez que llegando al final, vuelvo a mi cuento, la igualdad ya el lugar lo volvió a enviar. Me asusta esta realidad que te han creado, de promesas futuras que han hipotecado, quizás nos volvamos a ver por estas fiestas, porque cantarte a ti vale la pena. Será un placer cantar aquí en todo un sueño, y a ti yo cambio a sentir y en tu recuerdo. Yo ya me voy por fin, vuelvo a mi cuento a ser feliz, ya lo verás por la calle y en tu carnaval. Fue malgatado mi tiempo, Estando contigo ya no doy más, no lo dudes en tu carnaval. Carnaval, 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 carnaval. Fue malgatado mi tiempo, no lo dudes en tu carnaval. Carnaval, 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 carnaval. Carnaval, carnaval.